Bueno, en primer lugar recordarle al concejal que todo lo que son las investigaciones de lavado de dinero es una clara responsabilidad del gobierno nacional, que varias veces he hablado con él y que nos preocupa que el gobierno nacional no ha avanzado porque hemos averiguado en causas de lavado de dinero. Así que creo que el primero que hay que preguntar es que ha hecho el gobierno nacional en el tema de lavado de dinero, si bien ha sacado leyes últimamente que lo legalizan, pero en cuanto a las historias pasadas habría que ver si hay alguna denuncia y qué ha hecho el gobierno nacional al respecto. Nuestro delegado es un delegado de tipo institucional en el consejo directivo, no participa de las actividades económicas y menos de las actividades económicas ilegales, que para eso está la justicia y debe investigarlo. Así que la verdad que tengo alguna preocupación que todo lo que pasa en la ciudad con una fuerte responsabilidad de otros niveles del Estado, el Consejo Municipal crea que lo puede resolver una municipalidad. Sabemos de la amplitud de nuestras competencias, pero creo que hay que ser serios en cuáles son las capacidades que tiene el municipio para, por ejemplo, la investigación de lavado de dinero que venimos diciendo hace mucho tiempo y que la verdad que la provincia está avanzando en el día de hoy fuertemente, es un tema pendiente en la República Argentina.